Va a ir Santillo para ejecutar el tiro de la falta, la pena máxima en favor del conjunto de Almeida. Un momento inmejorable para Banfield, para ir aferrándose al triunfo. Primero tiene que convertirlo 0 a 0 en 5 del segundo tiempo. Va Santillo, agazapado, Champán va a dar la orden a Alejandro Castro. Momento de tensión en el Roberto Carminati, un momento importante también puede ser para el campeonato. Va Santillo, le va a pegar con derecha, se mueve Champán, atención, silbatina generalizada en Bahía. Va Santillo, tapó Champán, tapó Champán, enorme Champán, atajando, atajando una pelota que puede ser vital a futuro. Apareció Champán por eso, el grito sagrado que no es por un gol, pero sí por una atajada. Que vale como un gol, manotazo heroico de Champán, el ex San Lorenzo, bendito sean. Champán para tirarla al corner, estiro de esquina para Banfield, sobre la izquierda, se salvo Olimpo. Va a venir el centro de punto final, terminaba sacando un gran momento.